Lo que me pasó ayer es muy pegador, porque yo estaba estos días atrás, me vacía la cabeza de llevar, quería llevarla al médico para hacer el tratamiento ese de lo que tiene que ser la dentadura del dentista y ver, no sé, como que se dice eso. Y bueno, ayer es una bendición de Dios porque 60 mil pesos, como es mucho y como es poco, pero para mí me sirve. ¿Te alcanza para el tratamiento de la nena, no? Sí, sí, porque entre el viaje, entre el médico, entre consulta, remedios, lo que te den, y si estamos en la cuenta, son más o menos 50 mil pesos. Y estos 60 que me dieron ayer, me sobra y me alcanza. Franco, ¿cómo se enteraron de la buena noticia ayer? ¿Estaban en el medio de un cumpleaños? Estaban en el cumpleaños de mi hijo Mateo, y tipo 8 y 8 y algo, no me acuerdo bien, pero más o menos calculo eso ahora. Me llama Seba, yo me, y me dice, mirá, Franco, ¿dónde estás? Y yo le dije, estaba en mi casa. Y bueno, y él me dice, bueno, ponerte contento, dice que ganaste 60 mil pesos, una tómbola. Y digo yo, ¿en serio? Sí, me dice, ganaste 60 mil. Y bueno, pues yo soy re contento. Y como es la casualidad que yo ayer paso por un amigo, Silvio, y paso por ahí enfrente de la escuela de trabajo, y le digo yo al chico este, le digo, mirá, está la tómbola, le digo, pero espero tener suerte. Y él me dice, ¿qué? Dice, ¿comprás sí? Le digo, ¿comprás tres cartones? Y le digo, y le digo, bueno, que sea, que sea que es para los caramelos. Y él se le hago a reír y te dice, sí, se va a tener suerte. Pero quedó, es una charla de amigos. Y él a la noche me llama y me dice, ganaste los 60 mil pesos. Me puse re contento. 60 son 60. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes son creyentes? ¿Creen en el destino? ¿Qué pudo haber pasado? Sí, y yo los compré porque él me dice, dame una mano. Y justo yo estaba lavando, porque yo tengo el lavadero. Y bueno, dale, le digo, te compro. Le digo, sacame, que sea, que saques para el pan dulce, le digo, para agarrar. Y nada más que quede tranquilo, loco, así que vas a sacar algo. Y yo creo en Dios. Entonces, le digo yo, bueno, que si es bueno, que venga. Y si no, bueno, ya está. Yo compré tres cartones ayudando. Y bueno, la otra vez fue a la tómbola, no me acuerdo en qué parte. Y esta, bueno, tengo que sacar. ¿Cómo no voy a sacar? Y bueno, salieron los sesenta. ¿Cómo se llama la nena? Evangelina. Evangelina, entonces, ahora va a poder acceder a... Sí, ahora, si Dios quiere, voy a comunicarme de vuelta con estos médicos en Río Cuarto. Y hace quince días que pasó esto, pero bueno, como te vuelvo a repetir, yo me frené por el asunto del dinero, porque es mucho gasto. Claro. Ya tuvo un golpe, ¿no? ¿Cierto? Se cayó de la cama. Ella tuvo un golpe en la boca. Y bueno, yo me iba a arriesgar a ir igual, pero ¿qué pasa? Que si yo me arriesgaba y no encontraba, me faltaba dinero, ¿qué hago? En el medio de todo eso, no, no puedo. Entonces, yo no me tengo que asegurar. Y bueno, ahora con esto, es una solución, ¿viste? Me pongo más contento. Pero, bueno, hoy esta mañana cuando me hacían el reportaje en la radio, nada, me quebré mal, porque es la nena. Claro. Y yo como padre, me pongo en el lugar de ella, me pongo a pensar en ella, y bueno, ya está. ¡Gracias!